Aquí está mi lámpara Está encendida Solo estoy esperando El sonido de tus pasos Hacia la puerta Solo golpea que Yo te abrí Jesús Solo golpea que Yo te abrí Jesús Ya me coloqué Mis vestiduras Blancas Solo estoy aquí esperándote Verá reinar Maranata 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 Aquí está mi lámpara Está encendida Yo no estoy esperando Yo no estoy esperando El sonido de tus pasos Hacia la puerta Solo golpea que Yo te abrí Yo no estoy esperando Yo no estoy esperando No estoy esperando Mis vestiduras Mis vestiduras Blancas Solo estoy aquí Esperándote Ven Ven a reinar Maranata 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 Hay fuego En sus ojos Yo no Imaginaba Que era tan lindo Así Que era tan lindo Así Mi novio Esperado Te abro Toda mi casa Puedes morar Puedes morar Puedes morar Aquí Hay fuego En sus ojos Yo no Me imaginaba Que era tan lindo Así Que era tan lindo Así Mi novio Esperado Te amo Toda mi casa Puedes morar Aquí Puedes morar Aquí Yo Yo No, no, no No, no, no Ya me coloqué Mis vestiduras blancas Solo estoy aquí esperándote Ven a reinar Ya me coloqué Mis vestiduras blancas Solo estoy aquí esperándote Ven a reinar Ma-ra-ra-ra-ta Ma-ra-ra-ra-ta Hay fuego Hay fuego Sus ojos Yo no imaginaba Que era tan lindo así Que era tan lindo así Mi novio esperado Con quien hablo Toda mi casa Puedes morar aquí Puedes morar aquí Hay fuego En sus ojos Yo no imaginaba Que era tan lindo así Que era tan lindo así Que era tan lindo así Mi novio esperado Generado Generado Toda mi casa Vuelves morar aquí Vuelves morar aquí No veo la hora de verte Jesús Vuelve pronto Vuelve pronto No veo hermoso No veo hermoso No veo hermoso Te amo Yo te amo Estoy con saltandes Estoy con saltandes Lindo nuve Vuelve pronto Estoy aquí te esperando Te esperando Te he esperado Como una novia Espera a tu novio Yo te espero Mi Jesús